Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Alicia Vila Nova, si sois nuevos por aquí y os traigo un super haul de SHEIN de cositas para el hogar este video es en colaboración con ellos, o sea, ellos me han enviado todas las cositas para que las pruebe en casa hay cosas de belleza, hay, ya os digo, cosas de organización para joyas y demás, un montón de cositas de electrónica y algo para mi habitación, así es que vamos a empezar bueno chicas, ya habéis visto la super caja, es que no puedo, yo no puedo con ella porque no puedo levantar peso pero, más o menos, aquí veis que hay una barbaridad de cosas y vamos a ir viéndolas una a una bueno, lo primero de todo es este set de aquí es un set de cubre cama es un cubre con las almohadas a conjunto las juntas de almohadón lo único, que yo mire el tamaño del cubre pero no la medida de los almohadones y resulta que la medida de los almohadones no es el típico almohadón para dormir esto es como para los almohadones que decoran la cama delante de los otros porque mirad, son super anchitas las fundas mirad el estampado, o sea, no es estampado es como el dibujo que le han creado super, super bonito este estaba más colores y lo tenéis en todas las medidas de cama pero bueno, venían las dos fundas de almohado y luego el cubre cama que me parece super chulo es muy finito, yo lo quería para entretiempo o sea, es tal cual, es una tela muy, muy finita es blanco, pero blanco, blanco yo esperaba que quizás, aunque pusiera blanco en la web quizás fuese un pelín, un pelín más con un tonito más o sea, un color cremita ya directamente pero no, no, es blanco puro y luego las medidas de este que es el de mi cama, es de 2,29 por 2,29 que es el tamaño Queen Size si no me equivoco porque, a ver, creo que había un tamaño aún más grande que es el de King Size, eso es y bueno, pues eso, aquí está el cubre enorme, de nuevo con ese estampado tan bonito ese dibujo así como troquelado no sé, nunca sé definir este tipo de tela me encanta porque es muy finito yo lo quiero para entretiempo vais a ver imágenes de cómo queda finalmente en la cama que me apetece un montón ya probar a ver cómo queda lo único que lo voy a lavar lo probaré y lo guardaré porque yo ahora mismo duermo sin sábana, sin nada o sea, yo pongo una sábana bajera y a dormir que hace mucho calor bueno, sigo con cositas para el hogar y lo siguiente es este producto de aquí es un producto para batir huevos o para la leche, para hacerle espuma también servía para batir la nata no sé, me pareció que estaba súper súper bien hace tiempo que quería uno de este estilo porque a veces me tomo algo para merendar y a mí la verdad es que la espuma pues me encanta, no sé yo no tomo café pero sí que me encanta por ejemplo la avena, en alguna ocasión le he puesto cola cao o algo así sabéis que hace esos grumitos pues a mí me gusta mucho el tema de la espuma y he pensado en probarlo en eso luego para batir los huevos y demás y para nata en principio yo no cocino nada con nata pero bueno mirad los cabezales mirad cómo vienen la verdad es que me ha gustado un montón no me lo esperaba para nada así me lo esperaba como quizás más finito más pequeño pero está bastante chulo parece que sea como la base de un cepillo de dientes y luego tiene los acoples por ejemplo este de aquí que es el de batir es muy muy sencillo de usar ahora mismo no tiene nada de batería lo tendría que cargar pero me parece que está súper guay o sea, este no va enchufado a nada lo puedes cargar lo tienes en la cocina y para batir la leche y eso me ha parecido muy guay no sé, es que me encanta ya hacía tiempo que quería comprar uno de estos y cuando lo vi fue en plan de va, pues lo voy a coger porque quiero probarlo a ver cómo funciona y viene pues eso con su cargador también aquí para cargar con USB y no es tipo C ¿vale? es el antiguo que se utilizaría para Android de cargador pero bueno de esos tengo luego viene este otro que es el de batir nata imagino y este otro creo que este no lo había visto yo nunca a ver bueno, este pone que también para los huevos y para la nata este grandecito pero este otro no sé para qué es tengo que ver las instrucciones porque este no sé para qué es no sé si sabéis para qué funciona y si no lo buscaré en la web para ver cómo usarlo porque no lo había visto nunca quizás es para espesar no estoy segura de todas formas os dejaré los links a todo por si queréis echarlo en vistacillo y tenéis un código de descuento que también os lo dejaré escrito por pantalla y en la quejita de información ¿vale? es un 15% de descuento en Shein que a mí en realidad no me aplica nada o sea si luego usáis es un descuento que es para vosotras porque yo también uso el mío propio pero creo que no me corresponde nada por la gente que utiliza ese código de descuento vale seguimos ya que estamos con cosas electrónicas me pedí también este set que lleva 5 cables para cargar iPhone los Airpods todo lo relacionado con iPhone o como todo lo relacionado con Apple ¿vale? y vienen pues eso 5 cargadores diferentes me parece ideal porque ya sabéis que yo tengo un montón de cargadores para aquí y para allá pero a veces voy buscando cables sueltos porque sí tengo los cargadores que van a la luz y demás de carga rápida y todo eso pues eso 5 cables para cargar porque somos muchos con Apple tanto en casa como en la casita de campo y nos hacen falta cables siempre así es que aquí vienen 5 había pensado quizás en dejarme quizás pues eso uno en el despacho para trabajar cuando vuelva pues tener mi propio cable allí porque tiene un lado tipo C que lo puedes conectar en los portátiles de hoy en día y el otro de iPhone luego dejarme pues eso uno en la casita de campo por si acaso o dejar un par por si ahí hace falta uno en casa de mis padres para cuando voy pues eso cables esto siempre viene bien y nunca falla porque la verdad es que se suelen pelar todos y los que yo he probado así de webs diferentes y demás funcionan bastante bien ya que estoy con cositas de ese estilo mirad este otro cargador que chulada este hacía tiempo que quería contárselo a mi novio en plan para regalárselo y demás bueno él ya lo ha visto o sea que este ya no va a ser regalo para él ni nada me parece muy guay para tener en la mesita de noche y así no tengo pues mis tropecientos cables que también que sí que hacen falta cables y demás pero esto es así como para cargar el móvil los airpods y el reloj me parece muy guay y bueno es este de aquí yo lo escogí en blanquito que también lo podéis escoger en otro color y bueno funciona así lleva aquí la pestañita para que se sujete la plataforma esta aquí iría el móvil aquí iría el reloj que lleva la formita y aquí irían los airpods y luego detrás lleva la ranurita para poner el cable tipo C con un USB así no hay como tres cables diferentes en la misma mesilla de noche y en blanquito así ha conjunto un poco con la habitación en general no sé me parece muy guay ya os digo lo quiero probar a ver qué tal quiero ver para qué tipos de iPhone funciona porque si funciona bien igual me lo cojo para mí también aunque mi móvil y mi el Apple Watch el mío es el primero de todos que salió o sea yo todavía lo tengo aquí vivo y me sigue funcionando como el primer día genial quiero mirarlo bien en la web porque me imagino que allí pondrá para qué tipo de modelo de móvil y demás funciona quizás para el mío ya no porque el mío es el XS mi móvil también tiene bastantes años y ya os digo el reloj es el primer Apple Watch y no suele cargar con las cosas novedosas o sea este carga solamente con su cargador original de Apple si no no me carga con nada pero bueno eso una base para cargar y ya que os he enseñado cositas para los móviles mirad qué chula da me cogí esta correa que es así como plateada con brillantitos para este reloj o sea yo me suelo comprar las correas siempre webs de este estilo porque es que van muy muy bien de hecho yo solamente tengo la original que venía con el Apple Watch en su día el resto siempre me las he comprado en otra web y mirad qué monada le voy a quitar el plastiquito porque lleva todo un plástico para que veáis uno de los laterales mirad qué chulo es es todo plateadito lleno de brillantitos y yo la verdad es que al final siempre que voy a algo es como que tengo mis relojes de vestir y demás pero no suelo terminar de o sea siempre se les termina la batería o la pila o lo que sea para de evento a evento de año en año entonces es como que siempre tengo el mío y este sí que lo voy a tener con batería y quiero tenerlo un poquito más elegante para no ir siempre con las de silicona pues quizás para algún día que tengo algo diferente pues me pongo esto y voy más mona no sé me ha gustado un montón los voy a enseñar cómo queda puesto porque lo probé el otro día sin quitarle el plástico este y la verdad es que queda genial lo único que no lo probé de medida de muñeca yo creo que me estará bien pero mirad qué chulo queda vale me queda un pelín sueltecillo o sea que quizás podría quitarle algún eslabón quiero investigar a ver cómo quitarle los eslabones porque lleva de sobra sí me queda un poco grande pero bueno los eslabones se quitan fácil normalmente veis me queda bastante sueltecillo pero para que veáis cómo quedará o sea para que veáis cómo queda es chulísimo me encanta lo único que ya os digo me queda bastante grandote así de hecho se me sale pero creo que esos eslabones se pueden quitar de forma fácil ay sí mirad viene aquí indica cómo quitarlos y todo o sea hay que moverlos hacia abajo vale o sea la parte del lleguecito se baja y salen los eslabones vale vale bueno ya lo arreglaré y me lo pondré bueno sigo ahora con este súper masajeador que también lo tenía vamos fichadísimo desde hacía un montón de tiempo y creo que me va a venir muy bien para masajear el tema de las lumbares para las piernas cuando las tengo como muy cansadas lleva diferentes cabezales y aquí pone que es un mini facial gun o sea es como una pistola masajeador creo que sí es chulísima mira también la abrí para probarla y esta ya tenía batería y venga ya de por sí ya no sé si lo veréis eso es y estos son los cabezales que lleva pero las voy a apagar la hora tiene 32 velocidades cuando empecé a darle yo decía ostras pero si esto tiene un montón de velocidades no sé si lo veréis pero bueno aquí tiene la típica famosa bolita esta que da masajes luego tiene esta más para zonas tipo detrás de los tobillos o cositas así como para profundizar un poquito más esta que me encanta porque es el típico masajeador anticelulítico que digo yo para piernas también y este no tengo muy claro para dónde es pero vamos que yo lo voy a averiguando y lo salgo probando porque me pareció muy guay voy a tener con su cargador y ya os digo para el tema de masajes y demás pesa un poquito yo pensaba que no iba a pesar tanto pero pesa bastante o sea es pesada porque lleva una buena batería tiene aquí para cargar y una vez lo enciendes mira o sea le das al botón de más que también es el botón de encender y ya se enciende y a partir de ahí las o más potencia o menos potencia si lo queréis apagar de nuevo botón de encender apagar y ya está esto me encanta ya os digo cuando lo vi en plan de quiero probarlo ya a ver que tal y yo que paso tantas horas creo que me va a venir muy bien bueno seguimos con tecnología no sé que me ha dado a mi en esta ocasión en escoger estas cosas pero me cogí este rizador para el pelo que es muy muy similar a uno de alta gama pero bueno lo he probado y he dejado un rizo o sea yo tenía un mechoncillo y me subió un rizillo ahí y dije no me lo puedo creer bueno viene con un par de pincitas de estas que a veces no suelen ser muy allá y otras veces suje también el pelo pero bueno esta la veo un poco flojilla luego también traía un peinecito de estos que también cada vez que me envían algo de esto lleva un peine de este estilo aunque este es como muy blandurris no sé si lo veréis no sé un peine y que más lleva por ahí bajo el cargador las instrucciones y demás y viene con su fundita de viaje o para guardarla guardarlo mirad es así este también estaba en otro color si no me equivoco o sea no era el famoso gris y morado y nada le dais al botón de de inicio hace como un breve pitidito y lo mismo le podéis ir dando potencia más y menos para graduar yo por ejemplo lo puse a 180 el otro día y no sé si lo veréis pero está parpadeando la pantalla hasta que se carga 180 que vuelve a pitar entonces coges como un mechoncito de pelo o un mechon grande como vosotras queráis simplemente esta parte de aquí frontal cuidado porque ya está caliente introduciría el mechoncito de pelo ahí dentro y esto al darle a este botón como que absorbe el pelo y te indica como unos 5 o 6 segundos y de repente es como que hace varios pitiditos y entonces ya sueltas y se queda como el mechon rizadito voy a ver porque ya está caliente vamos a probarlo para que lo veáis en directo vamos a utilizar un mechon de estos de aquí largos meto el mechon pulso start y ya está chupando el mechon paro y debería de hacer como unos pequeños pitiditos que no sé si lo habréis escuchado pero mirad deja como unas ondas si lo dejáis más tiempo ya os digo yo que os griza unas ondulaciones flipantes pero bueno esto es un mechon largo y creo que es muy guay ya no me estoy ni viendo con la mano en la pantalla pero bueno veis deja así el pelo y me parece súper guay entonces quiero seguir probándola a ver si me hago algún día que no haga tanto calor obviamente todo el pelo y os lo enseño os hago un riz por Instagram como os hago de vez en cuando con las planchas y demás y así veis el resultado me he visto en todo el pelo sigo porque aún quedan varias cositas la verdad es que ya os digo que esta caja cuando la vi fue en plan de madre ni a cuántas cosas bueno me llegó esta cajita de aquí es un tripode nuevo para grabar pero este lo quiero usar más para hacer tipo riz para no tener que estar montando el aro de luz que es muy grandote y demás es que este aro de luz es enorme y viene con un montón de accesorios viene con este de aquí para que pueda poner la cámara buena viene con el otro accesorio para poner el móvil que no sé si lo veréis bueno en realidad sí este siempre lo tengo que poner porque y le conectaré esto o el del móvil pero este accesorio es indispensable y luego viene con un mandito para hacer a distancia que esto a mí me gusta mucho fotografías vídeos y demás bueno este es el tripode y me gusta un montón porque lo veo como súper súper resistente o sea es que mirad ahora mismo está cogido ahora está suelto y nada pues eso un tripode que ya lo apretaría de aquí para que quedara todo al nivel que yo quisiera y mirad si tiene para subir o sea esto se hace súper súper alto creo que era uno diez y mirad es que es súper súper alto o sea desde aquí que pondría la cámara me encanta es que me hacía falta un tripode de este estilo para ya os digo hacer fotos rins y demás que al final más o menos está a la altura del tripode que tengo o sea está en el suelo está a la altura del tripode que tengo el aro de luz o sea que me vendría muy bien pues si acaso algún día necesito luz por un lado pero quiero estar grabando por otro pues poner aquí el móvil o la cámara no sé me encanta la idea pues esto chicas un tripode que siempre viene bien y encima con el mando a distancia como si fuera un palo de selfie me parece lo más este además estaba súper bien de precio sigo con algo que cuando me llegó fue en plan de ¿esto qué es? no me acuerdo es una pelota de pilates y es que me hace falta yo estoy yendo a pilates a pilates para embarazadas y me está viniendo súper súper bien de hecho nos recomendaron que tuviésemos una pelotita de estas en casa para ir haciendo ejercicios nuestras también en casa incluso para el día del parto llevarnos la pelota y hacer los ejercicios en el hospital también entonces viene con su propio hinchador aunque bueno esto es de los que tienes que ir apretando para que infle y bueno aquí va la pelota que es en un tono morado creo que había varios tonos yo la verdad es que en clase la tengo en azul y me encanta el azul pero aquí no había azul y también la tienen en diferentes medidas ya sabéis que dependiendo de la altura de cada persona pues os viene bien una pelota u otra eso sí la voy a inflar para que veáis como queda y lo veréis por pantalla aquí en las imágenes no sé si lo haré con el inflador ese ahí con a pedal o si lo haré con un inflador que tengo yo aquí en casa pero bueno si no que sepáis que también hay mucha gente que las infla pulmón aunque yo ahora mismo no tengo pulmones para nada y está aquí el taponcito a ver si puedo abrirlo creo que le pediré ayuda a mi chico para inflar este balón y ya os digo para tenerlo en casa ir haciendo mis actividades de pilates y demás para el tema de la pelvis ir cogiendo forma y demás para el parto ay me encanta digamos algo relacionado con el tema del bebé y ya es lo único que hay es esto de aquí cuando llegó lo mismo yo decía esto no sé qué es tal bueno voy a sacarlo y así lo veis porque luego ya me acordé y dije vale ya sé ya sé por dónde van los tiros y no sé si lo veréis por pantalla a ver si os lo puedo enseñar bien pero bueno son como unas pegatinas para la pared con ese estampado esos dibujos para hacer las mediciones de altura del peque cuando vaya creciendo me pareció muy guay porque yo de pequeñita tenía algo así con mis hermanos en casa de mis padres y siempre nos iba viniendo mi madre y lo iba marcando y ya os digo me pareció súper guay porque pones las pegatinas empieza desde 50 centímetros y terminan uno 50 que más o menos a esa edad pues ya nadie quiere que los midan y me pareció como mi mono lleva la jirafa lleva un león son como animalitos no sé me pareció muy chulo y para poner detrás de la puerta seguramente de su habitación en la pared que tiene detrás de la puerta y ir mirándolo tenéis un montón diferentes también además también hay como un montón de stickers para la pared de bebés o decoración y es que esto yo sabía que quería uno de estos porque me recordaba muchísimo cuando era pequeña y me hacía mucha ilusión o sea que cuando lo monte también lo iréis viendo porque me parece chulísimo bueno ya quedan solo dos cositas la siguiente es esto de aquí y son unos pinceles para las cejas yo soy una persona que tengo un pincel de estos en cada parte de la casa tengo en el baño tengo en el tocador tengo en la que se da el campo pero siempre me viene bien porque la verdad es que tengo un par que están un poco ya un poco viejecillos y mirad que chulada son en 5 tonos diferentes por aquí viene el cupillón para peinar la ceja y por aquí para pues eso si queremos pintarlo lo que sea en realidad yo solamente utilizo ese lado o sea que no creo que utilice el otro pero bueno me parece muy chulo incluso mirad el verde sí que lleva lo que es el pincelito de bajo verde aunque el resto son todos blanco y negro por debajo y es muy chulo lo sé me gustó un montón también súper súper baratito un euro y algo no lo estoy segura yo estoy pensando en los precios que recuerdo más o menos pero sí súper súper baratito y ya os digo por lo que costaba que venían los 5 los coge bueno y por último si me seguís también desde hace tiempo sabéis que yo antiguamente tenía en la cómoda que tengo para el bebé yo tenía ahí todas mis joyas arregladas y demás el caso es que al llevarlas a mi habitación yo también tengo como un cajón estrecho en la parte del vestidor del armario y tenía estas bandecitas que pasa que se me quedan cortas porque tengo un montón de joyitas y me gusta como tenerlo todo organizado y de forma visual que yo pueda ir directamente coger algo por si lo tengo guardado se me olvida que lo tengo y no lo uso entonces pedí extra bandejitas de estas es un pack que vienen 4 yo esto ya lo iba a comprar sí o sí si no o sea cuando lo vi en la web en plan de vale pues lo pido porque es que yo lo iba a comprar y lleva 4 bandejas diferentes mirad la primera es esta de aquí que como veis podéis poner a medida algunos de los separadores yo esta la tengo ya y me gusta un montón porque tengo todos los anillitos y también suelo poner pendientes y luego en estos espacios de aquí podéis poner o pulseras o pendientes quizás más grandes este es ideal luego esta otra bandejita de aquí tiene como 6 separaciones y lo mismo si queréis poner pues eso pulseras o pendientes más grandotes o cositas así viene muy muy bien en esta que también la tengo tengo todo lo que son pendientes pues eso en cada cajoncito aunque antiguamente guardaba aquí las gargantillas o sea cada collar me ponía uno en cada huequito y no los tenía colgados aunque ahora los tengo colgados no sé si volveré a pasarlos aquí para que esté todo juntito y la última bandejita no lleva ninguna separación o sea es totalmente lisa esto es como un terciopelo en tono gris lo tenéis en más colores y es que me encantan me encantan estas bandejitas es que me parece que queda todo tan bonito tan ordenado tan elegante que abro el cajón y yo lo veo todo ordenadísimo entonces cuando lo ordene con estos cajoncitos os lo enseñaré también y bueno chicas que esas son todas las cositas que me cogí en la web de Shein ya os he dicho que tenéis el código de descuento tenéis todos los enlaces a todo lo que yo he escogido en su web y que sepáis por eso que hay un montón de ofertas ahora tenéis el tema de los juegos estos de que se apunta gente a través de vuestro link podéis conseguir dinero de hecho yo lo puse en Instagram la semana pasada y creo que tengo dos euros acumulados de la gente que se inscribió o sea está es muy gracioso no sé yo digo pues mira si tengo dos euros pues quizás me haga algún pedido de lo que sea y esos dos seguretes de descuento vienen muy bien y nada chicas que eso es todo que espero que os haya entretenido que os haya dado de ideas por si os apetece echar un vistazo a la web y nada que nos vemos pronto por aquí en un próximo vídeo si os ha gustado ya sabéis manitas arriba suscribiros al canal y un beso muy muy grande para todos chao chau 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 Gracias por ver el video.